Amo las historias de Puerto Rico, la historia de Puerto Rico es compleja, no siempre ha sido muy cool pero siempre es bueno saber la historia, yo creo que en estos días que tenemos la atención del público debido a las elecciones, el próximo 5 de noviembre, tenemos la oportunidad de que la audiencia esté más atenta que en otros momentos, de repente cuando ya pasaron las elecciones la gente deja de prestarle atención y toda la cosa, a mí me gusta que tú le estés prestando atención a todos los contenidos de política, que te instruyas un poco de lo que está pasando en Puerto Rico de cómo corre todo, cómo es el mecanismo, qué es la que hay, nuestra historia, nuestra relación con los Estados Unidos qué es la que hay, o sea, hay un sinnúmero de cosas que realmente necesitamos saber también a la hora de tomar una decisión para elegir quién va a dirigir los destinos de nuestro país en los próximos cuatro años tuve la oportunidad de hacer una llamada, de escribirle a este pana realmente fue ex-governador de Puerto Rico, ha estado en la política activa estuvo en la política activa sin número de años, ya está, no sé si retirado porque tiene su podcast, tiene su programa de radio, está activo todas las mañanas todas las mañanas me envía su link a través de WhatsApp para que yo consuma su contenido imagino que lo hace con todos sus contactos dije, le voy a invitarlo al podcast, ¿por qué? porque aquí, aquí hay mucha historia todo el que estuvo en el gobierno de una manera u otra, todo el que ha sido gobernador de Puerto Rico tiene una gran historia, triste, positiva, negativa bueno, eso pues tú decidirás cuando la escuche hoy con nosotros, acá en el podcast, en Molusco TV que te invito a que te suscribas a este canal de YouTube, que le des a la campanita estaba loco de entrevistarnos, aquí está con nosotros el ex-gobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo Vila buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, ¿cómo tú estás? Saludos, saludos Molusco, gracias por la invitación, un placer estar contigo y con tu audiencia tú sabes que para mí es bien importante, te estaba hablando ahorita fuera de cámara que tenemos una... yo empecé a hablar de política porque honestamente eso es lo que la gente está consumiendo y es lo que realmente me importa intenté enajenarme un poco de la política y lo creo que lo dije en un podcast anterior porque yo estaba como un poco frustrado con el hecho de que, de que bueno, no importa lo que uno haga, no importa lo que uno diga la gente sigue votando por los mismos y llega el momento en que tú te frustras porque tú hablas y hablas y hablas y la gente como tú dice, bueno, pues sabes qué bro yo voy a hacer otro tipo de contenido pero algo en mi sangre, algo en mi corazón no sé si es el amor que le tengo a Puerto Rico que no permite que eso pase y entonces empezamos como que a tocarlo por encima de nuevo la política hasta que cuando vemos el rundown básicamente todo lo que estamos haciendo es política y... me he dado cuenta y nos ha ido bien pero más que que nos vaya bien al país le va bien porque el país está pendiente a lo que estamos haciendo, ¿no? y es bien importante que la gente tenga las herramientas para que puedan tomar una decisión el próximo 5 de noviembre y por eso te invité cuando te invité ¿cómo tomaste la invitación? y realmente si en algún momento pensaste que te iba a invitar aquí al podcast Samuel Luzco pues mira, cuando me escribiste que creo que te contesté bastante rápido no te voy a decir que yo veo todos tus podcasts pero sí te sigo en las redes y me había dado cuenta de que estabas tocando temas políticos claro, no sabía cuán amplio lo ibas a hacer y pensé que te ibas a concentrar nada más que en candidatos sé que habías tenido los candidatos a la gobernación había visto que tuviste a Alejandro García Padilla así que me sorprendió en el sentido de que pensé que ibas a hacerlo nada más con candidatos pero por otro lado no me sorprendió porque sabía que estabas que estabas entrando en los temas en los temas políticos y te contesté rápido y con mucho gusto lo que pasa es que tú fuiste gobernador yo creo que tú tuviste la oportunidad de gobernar en un momento difícil en nuestra historia tuviste un gobierno compartido y pues hermano quería hablar un poco sobre eso qué tan difícil realmente es gobernar con un gobierno compartido qué es la que hay y toda la historia y lo primero que tengo que preguntar cómo comienza la carrera política Aníbal Acevedo Vila de dónde sale Aníbal Acevedo Vila pues mira yo soy de una familia que me crié en el mundo de la política y dentro del Partido Popular mi papá yo nací en 1962 así que no tienen que calcular 62 años acabo de cumplir bueno, en febrero y mi papá salió electo senador por el Partido Popular por el Instituto de Bayamón en 1964 yo tenía dos años así que me crié en ese ambiente del respeto, el amor al servicio público a los procesos políticos mi papá fue senador nada más que por cuatro años porque en el 68 gana el PNP el Partido Popular pierde y yo desde que me estaba formando en el Colegio San José en la IUPI pues un poco yo sabía que yo sabía que había tres cosas en mi vida que yo en algún momento iba a hacer iba a ser abogado porque me parecía o sea, lo sentía la vocación sabía que iba a estar de alguna forma en el servicio público y que en algún momento iba a entrar a los procesos políticos el mundo te hace dar vuelta y cuando yo estaba estudiando ya había terminado la maestría en Harvard de Derecho y después estaba trabajando en el Tribunal Federal de Apelaciones en Boston y venía a trabajar en Puerto Rico en la oficina de Hernández Colón en la oficina del asesor legal estoy hablando en la campaña del año 1988 que es la última campaña de Rafael yo venía a trabajar ya yo estaba casado con Piti para descanse y Piti sabía que en algún momento yo iba a entrar a la política ¿Te gustaba? Ella lo sabía y ella no venía de una familia política pero entonces me llama el asesor legal de Hernández Colón que era con quien yo iba a trabajar que se llamaba José Berrocal me llama al tribunal allá en Boston y me dice mira Aníbal que hubo un cambio estamos en el verano de 1988 yo regresaba ese verano hubo un cambio y ya no voy a estar de asesor legal de Hernández Colón porque me voy para la campaña de reelección como subdirector de campaña y yo pensé que la llamada era para decirme te quedaste sin trabajo ok y entonces me dice y yo ah mira está bien José Berrocal tremendo gallo que me falleció y yo José está bien yo entiendo me dice no no es que yo quiero que tú te vengas conmigo al comité de campaña de reelección de Rafael yo recuerdo en dos segundos le dije ah ok no hay problema no pregunté ni sueldo ni nada diablo esa es la primera campaña ese soy yo en campaña wow Aníbal este y entonces cuando llego a la casa al apartamentito que tenemos alquilado Pity y yo allí en Boston por eso soy fanático de los Celtics y de los Red Sox oh 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 muy bien muy bien este le digo a Pity mira Pity que hubo un cambio de trabajo no voy a trabajar en la fortaleza en la oficina de asesor legal ay que vas a hacer voy para la campaña de Hernández Colón carajo pero tú no me dijiste que la política iba a ser más adelante y de ahí pues me fui a trabajar con Hernández Colón la primera pelea me fui a trabajar con Hernández Colón como asesor en asuntos legislativos y cuatro años después pues entonces aspiré a la primera vez en 1992 aspiraste a que a eso a representante por acumulación y ganaste yo gané el Partido Popular perdió pero si yo gané y después repetí en el 96 y de ahí pues los procesos se aceleran cojo la presidencia del Partido Popular en el 97 doy la batalla en contra del Proyecto John en el Congreso allá en Washington y entonces viene la quinta columna en el 98 yo soy presidente del Partido Popular y de ahí pues para adelante los procesos pues cogen una velocidad mucho más acelerada corro para comisionados residentes ahí en el 2000 y después gobernador en el 2004 sí, yo recuerdo que la quinta columna era ninguna de las anteriores ninguna de las anteriores y ganó y ganó contra todos los pronósticos con un gobernador Pedro Rosselló que en ese momento era súper súper poderoso acababa de venir de ganar en el 96 por amplio por amplio margen y ahí fue cuando le ganó a Héctor Luis Acevedo ¿no? o a Melo por eso le ganó Melo fue en el 92 Héctor Luis en el 96 sí y entonces fueron dos pelas ahí sí y entonces yo cojo el Partido Popular en febrero del 97 derrotado y cuando vamos a la quinta columna que la campaña la hice conjuntamente con Sila Calderón y no puedo o sea tengo que reconocer ella fue la figura central pero fuimos contra todos los pronósticos o sea era una cosa donde ellos tenían todo el dinero y y se creó una voy a usar la palabra una especie de alianza sin decirlo ok porque aunque los populares votaron por ninguna de las anteriores montones de personas que no eran populares y que no eran estado librista acabaron votando también por ninguna de las anteriores vamos a hablar un poco sobre sobre cuando te postulas a la gobernación yo quiero a mi me encanta poder hablar de interioridades que en aquel momento no se podían decir pero es parte de la historia yo recuerdo que Sila María Calderón gobernadora de Puerto Rico en aquel momento ella decide no aspirar a la reelección ella decide no aspirar a la reelección porque las encuestas no no la favorecían o porque sencillamente ya estaba cansada y se quería retirar mira pregunta complicada yo no he escrito mis memorias en algún yo en un momento escribiré estoy escribiendo un libro y aprovecho para decirlo sobre estatus que voy a analizar todos los procesos desde el 97 cuando yo entro hasta el plebiscito que va a haber la semana que viene claro y voy a tocar y ahí voy a hacer algunas historias de precisamente como decidimos la quinta columna pero en términos de ese momento cuando Sila toma la decisión que es en el 2003 porque en aquel momento la ley electoral era absurda y tú tenías que erradicar las candidaturas un año y medio antes que era una cosa totalmente absurda cuando ella anuncia que no va a correr y el mismo día endosa a José Alfredo para la gobernación yo me entero cuando se enteró todo el mundo o sea yo no tuve ningún insight de parte de ella y nunca lo he tenido nunca lo he tenido yo creo que para mí estoy especulando fue una combinación de dos cosas ella se acababa de casar con con Moncho Cantero y me imagino que quizás decía pues déjame disfrutarme esta etapa de mi vida pero obviamente después yo hice encuesta cuando cojo la candidatura evidentemente sus números no eran favorables tampoco ok ok entonces José Fernando Hernández Mayoral se retira de la candidatura si eso fue un proceso que cuando escriba mis memorias tendrá muchos detalles como te dije yo me enteré o sea yo era comisionado residente y si la decide no correr y no solamente decide no correr sino que dice que José Alfredo va a ser candidato a gobernador y Roberto Prat va a ser candidato a comisionado residente y yo me quedé sin nada ella me pide que yo corra para el Calde de San Juan yo le dije que no yo iba a hacer lo que me diera la gana y me rechacé pero te molesto bueno es que fue una cosa que tú te enteras o sea no fue en consenso fue realmente impuesto habíamos sido un team en desde la quinta columna y en las elecciones del 2000 si interarte de repente por la prensa hay mucha gente que se entera por la prensa este y entonces vuelvo y te repito cuando escribí las memorias pero aquí puedo decir una cosa que no sé que sé que no voy a ofender a José Alfredo que se yo a la una, dos, tres semanas de José Alfredo aceptar la candidatura él me llama y me dice que a mí en privado me llama por teléfono y me dice que tenía una situación de salud del hijo Pablo José que estaban bien bien preocupados y que él no sabía si eso no se resolvía que no le dijera nada a nadie pero que él no sabía si él se podía quedar con la candidatura y me dijo a mí y si no fuese yo Aníbal yo creo que debería ser tú y yo guardé el secreto José Alfredo había un amigo en común que también fue que falleció que me mantiene informado yo estaba de vacaciones con mis hijos en el área de Washington actualmente me acuerdo que estábamos en Colonial Williamsburg cuando me llaman por teléfono un mensajero de José Alfredo y me dicen que José Alfredo va a anunciar en dos horas que no que se va a quitar que no va que no va cuento ahí yo se lo digo mis hijos ya sabían lo que estaba pasando pero mis hijos todavía eran adolescentes adolescentes adultos era adolescente y entonces yo digo engancho y le digo a Piti José Alfredo se va a quitar ellos sabían que eso quería decir que yo iba entonces a echar para adelante y y mi hija empieza a llorar y entonces mi hijo habíamos tenido el placer que si la no había invitado a ir a la casa de playa el gobernador entonces mi hijo que es menor todavía que era menor que ella es menor que ella le dice pero Gabriela porque tú estás llorando la casa de playa y entonces ella le dice no yo no estoy llorando por si es gobernador es por la campaña este y el resto es historia pues ahí cogí la candidatura contratar nuevamente igual que la quinta columna yo no estuve ganando en ninguna encuesta en las mías yo sabía que tenía el momentum igual que en la quinta columna y que la posibilidad de ganar era real si fuéramos a hacer una analogía tú y yo estamos grabando a siete días de la elección pues probablemente a esta fecha en el 2004 yo estaba bajo dos uno o dos puntos pero con el momentum con el momentum yo no sé ni cómo realmente hacer esta pregunta sin que se vea fea porque hay una realidad o sea su candidatura fue atropellada desde el primer momento usted iba de nuevo contra usted iba contra Rosselló a Rosselló le estaban metiendo con todo a través de todos los medios era como este mesías que regresaba el poder y toda la cosa y hay que darle oportunidad porque a mí una de las frases que más me molestaba escuchar a la gente no a los políticos sino a la gente en la calle era bueno Rosselló robaba pero había echado en la calle ese era el denominador común de mucha gente aquí en Puerto Rico y que no o sea para mí es un comentario completamente bruto es un comentario sin ningún tipo de sentido y no logran entender que el dinero se acaba y y es triste cuando se acaba porque se lo robaron y Rosselló estuvo a cargo de las administraciones más corruptas de la historia de nuestro país y yo 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 voté por ti en ese en ese en ese cuatrenio que estaba pues gracias gané por un pelito ganaste por un pelo ganaste por un pelo ganaste por un pelo ahí tú estaba estaba Rosselló y Fortuño para comisionado residente ¿correcto? correcto yo voté yo fui de esos que crucé yo bueno este me dice y yo yo lo digo públicamente para que vean que yo sí de verdad voté yo voté por Fortuño comisionado residente y voté por ti a la gobernación este no recuerdo lo que hice en cámaras pero yo siempre yo nunca voto o sea yo nunca yo nunca he votado íntegro yo nunca he votado íntegro creo que yo siempre me voy por candidatura o sea trato de cruzar siempre por ahí pero ese fue mi voto por lo menos en en comisionado residente y en gobernación ok bueno la la ¿por qué tú crees que que realmente tu candidatura se veía débil al principio? bueno eh en hasta ese momento Washington era como en el destierro entonces tú eras comisionado residente yo me voy para allá y presumo que esa por un lado pues la distancia de de estar por allá por Washington y el hecho de que te está primero eso es uno dos el gobierno de Silay lo digo con el mayor respeto a ella estaba deteriorado en su imagen y yo era parte de ese team eh y tercero ibas contra contra eh Pedro Pedro Rosselló te voy a hacer un cuento yo siempre he creído en las encuestas como un instrumento científico la gente debe decir ah yo no creo en las encuestas yo las analizo yo las creo pero las encuestas no es para que tú digas lo que la gente quiere que tú escuche tú haces las encuestas para que tú midas como tu pensamiento y las cosas que tú quieres proponer funcionan o no funcionan desde el sentido de de cómo la acepta la gente pues yo recuerdo haber encomendado una encuesta a mi encuestador estamos hablando 2003 sería como para octubre ya del 2003 y luego de haber encomendado la encuesta contrato un consultor político americano este o sea que primero hago la encuesta y después contrato al consultor y el consultor me va a ver allá en Washington con la encuesta y el guaputa me dice si yo hubiera visto estos números antes no te hubiera aceptado como cliente así me la canto de tan mal que estaba y yo le dije y yo te estoy contratando a ti para que tú me digas que yo tengo que hacer para ganar esta elección y así fue el tipo me dijo ok let's do it y pues tú sabes tú nunca puedes dejar de ser lo que tú eres y decir las cosas en las que tú crees porque la gente se da cuenta la gente se da cuenta cuando tú empiezas a cambiar de posiciones pero la política es como cualquier otra ciencia o sea tú tienes que definir bien claro tu mensaje tienes que ser bien disciplinado en términos de tu mensaje tienes que prepararte tienes que hacer research tienes que hacer research negativo de tu de tu oponente y yo te diría que nosotros hicimos todo lo que se suponía que se hiciera y el resultado pues se vio al final que es lo más negativo que tú tenías como la gente percibía yo creo que como aquí se puede hablar malo que era un pendejo y eso se acabó con el debate si lo que pasa ahí es lo que la realidad del caso es que el estereotipo de la gente o sea cuando físicamente tú no tienes unas cualidades que la gente percibe en cámara ah bueno espérate tampoco me ni era ni soy lindo ni musculoso ni nada de eso pero eso afecta claro claro y Rosselló corriendo con sus pantaloncitos cortos y que se fue con un moldito lindo sí 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 pero así así es que estoy de acuerdo estoy de acuerdo sí si tú no tenías tú no tenías lo bonito no te entonces como cuando eres comisionado residente la gente no te escucha no estabas en una era digital no tenías redes sociales para poder hablarle al país para en aquella época si tú estás en Washington y tú querías salir en el canal 2 en el canal 4 en el que fueran las noticias tú tenías que pagar el satélite tenías que ir a un sitio que había un satélite wow porque el canal te decía yo te entrevisto no pero yo lo recuerdo yo lo recuerdo por eso ahora con un celular tú haces un live se acabó con esto te ensúlte me da el link sí wow sí entonces en la encuesta salía literalmente se puede hablar malo que eras un pendejo que no tenías actitud simplemente débil un encanto débil claro porque no te conocen no no y cómo pudiste yo a mí yo también he visto de repente research mío y he visto como de repente la gente opina de mí incluso he estado en grupos focales donde estoy detrás de un cristal y la gente está opinando de mí y es bien tú tienes que tener realmente yo hice eso una vez yo no lo vuelvo a hacer y no lo volví a hacer decía dame el report dame el report dame el report muchas veces yo le digo a mi equipo de trabajo dime qué dice ese tipo de mí yo no quiero escucharlo no me quiero envenenar yo lo hice una vez y después los leo los report pero eso de estar detrás del espejo no lo hice una vez fue terrible no y las opiniones como ellos no saben que yo estoy ahí viéndolo yo le digo pero yo estoy aquí ese no soy yo ese no soy yo pero eso es bueno porque es la percepción de la gente y te ayuda también a mejorar y a cambiar y por eso tú vas de repente ajustando y toda la cosa ¿qué es lo primero que tuviste que hacer entonces cuando bueno yo creo que primero como te decía tú tienes que definir bien cuál era el mensaje que tú querías llevar en ese momento frente a Pedro Rosselló tratar de convertir la elección un poco lo que Kamala está tratando de hacer ahora con con Trump que fuera una elección sobre fuera una elección sobre Pedro Rosselló y no una elección sobre el gobierno de Silla y Aníbal ya un poquito Biden y Kamala y lo están logrando porque nadie está hablando del gobierno de de Joe Biden por eso y eso requería pues una disciplina de mensaje y obviamente yo ser yo convertirme en mi propia persona en términos públicos y mucha preparación hasta que se da el momento y el momento fue el primer debate el primer debate primero disciplina o sea ese debate para que y este cuento no sé si lo he hecho público era el debate creo que era en Guapa Televisión y entonces pues mi gente Irving Facio y los que pues fueron a negociar y negociaron las reglas entonces había dos cosas primero me dijeron que iba a ser la primera vez en Puerto Rico que tú te podías mover por el stage y yo estaba acostumbrado a dar discurso sin leer el papel ni nada desde high school me cogía el micrófono y me salía del podio o sea que ya tenías ahí algo de para y yo dije espérate espérate ok entonces me dijeron pero mira es una mesita y es un stool alto y tú eres bajito y te vas a ver bien incómodo en ese stool tú sabes lo que hizo mi equipo me compraron un stool igualito me lo llevaron a mi casa en Guaynabo y me dijeron todos los días tú te vas a sentar ahí a tomar café a leer el periódico hasta que encuentres la posición que te veas cómoda a ese nivel de preparación wow a ese nivel de preparación miren señores miren lo que hacen miren como es la política para y entonces obviamente practicamos y ensayamos tres, cuatro veces el debate y yo ahí tú no puedes llevar papeles ni nada yo recuerdo cuando tú llegas te dan un bolígrafo y una libretita si vas a hacer tu nota ajá y cuando yo llegué yo rápido escribí de memoria los doce, catorce puntos que yo tenía que decir esa noche de una así ta, 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 ta y según iban pasando los turnos clac, clac le iba haciendo el checkmate claro sucede lo de ese mismo y te ves cómodo como si lo hubieras construido tú porque me decían te vas a ver con los pies colgando fíjate como estoy de media nalga nada más para poder tocar el piso sí, sí, sí el estúr casi violándote pero también este y entonces pues ahí es que sucede lo de entonces sí me imagino que a los deportistas les pasa lo mismo yo les decía a la gente tranquilo I'm in the zone o sea hay un momento igual que cuando iba a dar un discurso que ya yo me sentía que estaba preparado y le dije el debate I'm in the zone así que yo sabía lo que tenía que decir los mensajes que yo quería llevar aprendimos a utilizar el internet que eso es algo que que yo creo que yo soy de los primeros yo en esos debates no había facebook pero sí habían páginas web y entonces como tú no podías enseñar documentos yo les confrontaba a Rosselló con algún tipo de documento y les decía vayan ahora mismo a la página www.anibalgobernador.com que van a ver la carta de fulano y mis sobrinos y la staff subían la página y los hits en aquel momento explotaban pero ahí es que vine que Rosselló me llama me dice Alacrán Rosselló se pone nervioso y trata de hacer esta fábula de el cocodrilo que va a cruzar el río con el Alacrán y le dice pero es que me va pero nunca la pudo ni explicar no se entendía lo que le estaba diciendo yo sabía lo que le estaba tratando de decir cuando me lo dice por segunda o tercera vez como yo estaba en this zone yo me viré y dije adiós parece que alguien se picó cuando yo salí de ese debate las tumbacocos tenían la canción del Alacrán de de la el Alacrán que eso era de la pandilla eh a rayos que eso no estaba planificado ok no estaba planificado al otro día ya habían jingle que gente produjo yo hice yo hice yo creo que se produjo imagínate de un pendejo flojo al tipo que picó como un Alacrán a Pedro Rosselló se acabó lo de flojo se acabó se acabó o sea la cara de pendejo soy un Alacrán con una cara de pendejo pero estoy bien ready entiendo lo que te estoy diciendo yo recuerdo que en tu cierre de campaña había un Alacrán gigante en el público un Alacrán gigante todo te hizo la campaña si 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 todavía hay gente que me ha hablado de Alacrán yo creo que yo hice una parodia de Alacrán imposible y que la utilizaron las tumbacocos una parodia que yo en aquel momento yo trabajaba en la mega por las noches yo hacía muchas parodias antes e hicimos una parodia y creo que la utilizó tú o sea las tumbacocos de Aníbal tuyas o sea la utilizaron es que se producían cosas con lo de Alacrán así que ahora ahora le dirán este orgánicas aquí la palabra todavía no existía para usarle ese tipo de cosas pero ahora ahora le llaman orgánico cuando de repente vamos a la elección luego de que yo considero que tú eres un gran orador gracias recuerdo que tu último mensaje en tu cierre de campaña que tu hija te presenta mucha gente llora tú hablas tu mensaje fue contundente y yo creo que hay mucha gente que estaba indeciso tú lograste convencerle que votaran por ti yo siempre voy a señalar de nuevo que tú venías de un gobierno de Sila María Calderón que no estaba bien posicionado por las razones obviamente que habían ocurrido dentro de su gobierno y repetir como partido era cuesta arriba pero tenías todo tenías y también pero tenías también mucho para ganar porque la persona que estaba en el PNP era era Rosselló que Rosselló venía de una o sea de un esquema de corrupción no él sino su grupo de trabajo y él quería como desligarse completamente de su grupo de trabajo pero full o sea que eso te ayudó pero esa elección fue mega cerrada y esta conversación para mí es muy importante porque hay mucha gente que piensa que esta elección también va a ser mega cerrada la de este año la que va a ocurrir de aquí a siete días seis días no sé en qué momento está saliendo este podcast pero tengo dos preguntas uno piensas que realmente esta elección entre Juan Dalmau Jennifer González Jesús Manuel y Javier Jiménez tú piensas que realmente esto es una esto es una esto es una guerra o una competencia entre Juan Dalmau y Jennifer González crees que Jesús Manuel está también ahí y en el caso tuyo tú ganaste por tres mil y pico de votos tres mil y pico quería esa silla sí o sí bueno yo tuve que ir hasta el tribunal de Boston yo fui certificado gobernador el 26 de diciembre o sea yo tuve que montar un gobierno en dos semanas en dos semanas porque digo te voy a contestar todas las preguntas como aquí no hay límite de tiempo rompe tienes el monólogo de la vida y yo estoy aquí como o sea yo te estoy entrevistando pero estoy de fanático también en el sentido fanático no sino mano me encanta la historia yo siempre he creído que uno puede pensar que uno es bueno pero para no ser bueno tiene que tener gente alrededor de uno que sea todavía mejor que uno entonces cuando y por eso pues contrataba consultores y gente que sabía te voy a hacer un momento cuando yo soy candidato a gobernador que contrató ese consultor americano Bill Knapp se llama que me dijo si yo hubiera esta encuesta I would accept you as my client pues él después me dice yo creo que tú necesitas un speech consultant un consultor de discurso y yo dentro de mí dije este jodio gringo si yo doy unos discursos cabrones pero disciplina del hijo ok si y me lleva donde fue allá en Washington voy a la oficina de Bill Knapp y está este consultor se llama Richard Green todavía mantenemos cierta amistad y yo voy con la actitud voy aquí a perder el tiempo pues yo sé dar discurso yo daba discurso desde que yo estaba en high school y a los 5 minutos que el tipo me pone una pizarrita las 4 5 o 6 reglas de cómo dar un discurso yo dentro de mí dije para el carajo yo no sé dar discurso pues lo mismo después de las elecciones después de las elecciones Rosselló me demandan por los famosos pibazos y se llevan el caso al tribunal federal que no era un tribunal por lo menos en aquel momento muy amigo de los postulados del partido oh my god esos son los famosos pibazos buena producción y entonces se me da el consejo y me dice mira aquí en Puerto Rico hay buenísimos abogados pero tú necesitas alguno de los mejores abogados americanos y hice lo mismo consultraje este abogado americano Chuck Cooper se llama el tipo llega aquí pensando que va a estar 3 días va a ir al tribunal federal va a papar creía que el caso era frívolo y yo me acuerdo lo reuní en mi oficina y le dije Chuck you're coming to a kangaroo court el tipo what no olvídate prepárate para cualquier barbaridad en ese tribunal y lo digo con mayor respeto del tribunal federal pero sí el tipo estuvo tuvo que ir a comprarse ropa o sea estuvo aquí 3 semanas con vistas hasta las 11 de la noche o sea el tipo venía para 3 días y terminó viviendo en PR 3 semanas y tuvimos que ir a Boston wow tuvimos que ir a Boston y Boston en una vista y rápidamente revocó al juez Domínguez y pues el resto el resto es historia ¿cuál es la estu... me vas a contestar las dos preguntas ahora lo bueno a mí me amo YouTube por esto no tenemos presión de tiempo pero es que sube otra pregunta que debido a tu respuesta con este abogado que venía para 3 días porque pensaba que era un caso frívolo y resulta que realmente estos tipos sacaron me imagino que 40 estupideces para tratarle de que los pibazos no contaran ¿cuál es la estupidez más grande que tú escuchaste en esa sala defendiendo que los pibazos no se tenían que contar para que Rosselló ganara esa elección en aquel momento histórico? Ok, yo soy abogado nunca he litigado pero sé mucho de derecho pero cuando yo soy el cliente trato de despegarme y que sean los abogados los que deciden es que todo era vuelvan a poner la papeleta o sea no hay la más mínima duda en esa papeleta que lo que quería decir eso era que había unas personas que querían decir yo soy pipiolo o sea yo quiero que sepan que yo pertenezco al pip pero voy a votar por Aníbal y Roberto Prats y entonces hay un principio constitucional en Puerto Rico y en Estados Unidos que la intención del elector se sobreentiende yo creo o sea pues ellos pues simplemente decían que eso era ilegal y entonces en ese proceso nosotros descubrimos porque llegó de alguna forma al partido enviado por un PNP que en el manual de instrucciones de funcionarios de colegios del PNP decían que esos votos se contaban o sea en el manual de instrucciones de ellos decían que esos votos se contaban y después fueron casos cerrados y después fueron al tribunal a decir que no que esos votos eran ilegales porque que se yo que este así que fue fue un suplicio nosotros logramos algo porque siempre tú tienes que tener la opinión o en los casos judiciales tienes que tener la opinión pública de tu lado y lo que logramos del juez Domínguez en aquel momento fue que se fueran contando cuántos votos de ese tipo existían aunque él no aceptara todavía que los iba a contar y entonces los periódicos publicaban dos todos los días dos talis con los votos pibazos este es el resultado si los votos pibazos este es el resultado y se veía que con los pibazos yo ganaba y sin los pibazos tú no ganabas y entonces pues se veía que básicamente el juez podía decidir básicamente si anuló todos estos votos gana Pedro Rosselló y entonces eso ayudaba a mantener una sensación de que había un peligro que te robaran las elecciones en el tribunal el caso en Boston se decide por otras razones pero los jueces de Boston yo te aseguro que sabían que esos votos decidían la elección te llegaste o sea tuviste en algún momento la impresión de que tú podías perder esa esa elección en los tribunales la tenía inclusive también me estoy recordando luego de la vista en el tribunal federal allá en Boston fuimos a cenar con algunos de los abogados y obviamente con Petey y el más nervioso era yo porque yo todavía no creía que la vista había salido súper bien eso está mirando eso nos gante la ley ese talito Hernández no pero esa esa es de ahora esa es una más reciente esa no es la del esa no es la del la del 2004 eso fue un juicio reciente ok este que te estaba ah y entonces esa noche vamos a cenar y yo estoy nervioso y me dicen pero Aníbal los tres jueces aunque no lo han decidido todas las preguntas que hicieron todas las que comentaba tranquilo vas a ganar vas a ganar el caso si pero como quiero no se preocupa si si hasta que no te baja la opinión ok this is over yo recuerdo que Rosa y yo y todo estaba con o sea habían grupos de personas frente al tribunal estaba allí o sea hicieron vigilia estuvieron allí un montón de noches él fue para allá como que me quieren robar que me quieren robar bueno a niveles de que él hizo que creo no sé si era un representante un senador renunciara eso viene después una vez pierde que yo no o sea la verdad que el partido popular perdió las elecciones del 2004 yo gané la gobernación pero perdimos San Juan venimos comisarias residentes perdimos ahí fue que ganó Santini por primera vez no Santini ya había ganado en el 2000 ahí es que repite ah repite la reelección pero perdimos comisionados residentes que el fortuño le gana a Roberto Prat y perdimos la mayoría de las alcaldías y perdimos camaricenado o sea lo único que gané fui yo lo único que sobrevivió fui yo pero entonces después cuando yo juró el 2 de enero dato curioso para que sepan yo juré el 2 de enero y los únicos PNP's que fueron a mi juramentación fue Aníbal Vega Borges Jorge Santini Luis Fortunio y Toñito Silva que era representante ya el presidente de la cámara José Aponte no fue el presidente del senado Kenneth no fue y me dijo Aníbal yo quiero ir pero me van a chicharrar si voy o sea él me llamó y me dijo por favor entienda porque entonces Pedro Rosselló se metió en el senado hizo un tipo de arecibo renunciar para que entonces lo nombraran senador y quiso ser presidente del senado y dijo yo voy a nosotros vamos a gobernar desde el senado te voy a dar otro detalle dámelo yo como había estado en Washington claro tú estás buenísimo como ya había estado en Washington y aquí digo la política de hoy allá ya es una cosa horrible George Bush era presidente republicano pero yo veía en la prensa y digo estaba allí que a cada rato George Bush invitaba a cenar o almorzar a los líderes demócratas y republicanos de Cámara y Senado para hablar de los asuntos importantes pues yo juro el día 2 y el día 3 yo invito a una cena a informar en fortaleza a los dos portavoces del PIP que eran Víctor García San Inocencio y María de Lourdes a los dos portavoces del Partido Popular y a los presidentes de Cámara y Senado pero ve no fueron ninguno a una cena ninguno en la fortaleza ahí tú pudiste estantear el mierdero de gobierno que vas a tener esto esto arranca no arranca con el pie derecho que ya tengo tantas preguntas quiero hablar del mierdero de gobierno que tuviste por culpa del gobierno compartido pero más que eso de estaba ciego de poder Rosselló ¿cómo tú puedes describir esa ambición que tenía Rosselló o sea Pedro Rosselló de volver a estar porque yo recuerdo que él lo que decían o sea nosotros vamos a gobernar desde el Senado hicieron a ese pan a renunciar de ese escaño para ponerlo a él y por default por ponerlo a él presidente del Senado lo que pasa es que una guerra interna y dijeron no no espérate espérate papi pero que tú tú perdiste como que perdiendo tú quieras también presidir el Senado estaban buscando todas las reglas posibles para poner ese pan allí ¿cómo tú puedes describir esta persona esta sed de poder que tenía Pedro Rosselló en aquel momento? mira yo no sé yo obviamente cuando él fue gobernador yo era legislador de minoría interactué muy poco con él interactué con él cuando la situación de Vieques que ahí se abrió te acuerdas y convocó a todos los partidos y creó un comité que presidía Norma Burgos yo como era presidente del Partido Popular estaba en ese comité y te tengo que decir que hasta ese momento aunque yo difería de sus políticas públicas y eso me parecía una persona bastante razonable ¿en qué momento Pedro Rosselló se torna a este ser irrazonable que no quería ver la corrupción al lado de él que él mismo decide no correr porque si él hubiera querido correr contra Sila él corría y él decide no correr entonces cogen a Pesquera y después regresa yo no sé pero yo creo que en algún momento perdió contacto con la realidad o sea perdió contacto con lo que él representaba para amplios sectores del país y te voy a decir también pues yo estoy claro porque yo gané en el 2004 y tiene mucho que ver con lo que va a pasar yo no gané en el 2004 porque todos los que votaron por mí querían que yo fuera gobernador había unos que querían que yo fuera gobernador pero yo gané porque un montón de gente simplemente yo voy a votar por Aníbal porque Rosselló no puede volver y es una combinación de los que creían en mí y del voto de protesta ese fue mi voto el voto de protesta yo no quería yo no quería ver a y yo estuve claro todo el tiempo que yo no llegué allí simple y sencillamente porque todos los que votaron por mí querían que yo fuera gobernador había unos que querían que yo fuera gobernador y otros que simplemente decían ese tipo no puede volver Rosselló no puede volver así que yo le voy a prestar el voto a Aníbal o sea eso yo lo entendí desde el principio por eso es que el partido no gana más nada solamente logro ganar yo la fortaleza hablemos un poco sobre el gobierno con partido obviamente ya me diste el pie esforzado con la cena que tú convocaste en fortaleza con todos los los representantes de cada partido y con los presidentes de los cuerpos y que ninguno llegó no llegaron los del PNP los otros llegaron se hizo la cena se dio la cena con los dos populares con María de Lourdes y con Víctor García de San Inocencio no llegaron los del PNP ok una cosa de los del PIB fueron o sea estos panas estaban bien molidos porque no habían ganado la gobernación los del PIB fueron y dijeron gobernadores lo que usted nos proponga que estemos de acuerdo pues lo apoyaremos y usted entenderá que si estamos en contra no se nos ofendamos no hay ningún problema de eso se trata de eso se trata gobernar vamos a entrar en el momento ya juramentaste empezaste a gobernar yo te voy a contar lo que es más o menos el orden que me acuerdo también recuerdo ah espérate un detalle un detalle de la campaña recuerdo que la emisora notí uno no sé si fue para tu reelección esa fue para el 2008 ok pues llegamos ahí ahorita sí que se metieron con tus hijos que los dejaste solos y toda la cosa ah no espérate no esa fue en el 2004 sí esa fue en el 2004 quiero que me reacciones a eso y específicamente porque la gente todavía no logra entender que las estaciones de radio algunas son de izquierda de derecha algunas son popular y eso se sobreentiende porque por su línea editorial se entiende aunque tengan dentro de sus paneles este personas que hayan sido candidatos o que se yo ex senadores o senadores pues PNP populares para intentar tener como no sé como una adjetividad y un balance pero todo el mundo sabe la que hay en aquel momento notí uno se mete full en fortaleza o no en tu casa en mi casa y sale una noticia de que Aníbal se va a violar y su señora esposa dejaban sus hijos solos tú viviste un montón de cosas bastante sucias dentro de la política y sabías y ahí logras entender el llanto de tu hija en aquel momento cuando llora cuando tú dijiste que te ibas a tirar ya y te vas ibas a ser candidato a la gobernación por el partido popular democrático y en ese momento ¿qué sentiste y cómo reaccionas? ¿cómo lo ves hoy? luego de tantos años cuando se metieron en tu casa para ver mira mi hija Gabriela en ese momento 2004 tenía 15 años iba a cumplir 15 mi hija hacía babysitting en la organización o sea no eran ningunos bebés lo que pasa es que mi hija era flaquita y chiquita y si tú la veías podías pensar que tenía 10 o 12 años nosotros es más yo creo que nosotros fuimos a una funeraria por algo y después fuimos a cenar yo no me acuerdo si era hasta con Eduardo Lobatia pero y entonces pues Gabriela se quedó con Juan que se hacía babysitting en el barrio y entonces de momento nos llama alguien o algún vecino o algo que un reportero de Noti1 estaba frente a la casa era Ray Cruz el director después Ray Cruz me escribió pidiéndome disculpas años después años después me escribió pidiéndome disculpas y yo llegué a la casa es probable que les haya hablado malo ¿tú? sí y yo no pierdo el control pero o sea eso para mí era una cosa ¿entiendes? y quieres ¿sabes quién? es que el mundo da vuelta ¿tú sabes quién se atrevió a decir que a lo mejor me erradicaba una querella en el departamento de la familia? Tata Charbonnier ¡Wow! la gran moralista ¿la corrupta? la gran moralista ella estaba corriendo para ella yo no me acuerdo ella tuvo diferentes posiciones yo no me acuerdo lo que tenía en ese momento pero ella llegó a decir no estamos considerando erradicaba una querella en el departamento de la familia quedó en nada pero si eso fue un momento o sea yo no lo podía creer salimos corriendo al restaurante a las millas y cuando yo llegué creo que era una mujer la reportera estaba frente a casa Wow y mis hijos durmiendo porque eso era lo otro están durmiendo ahí están ya están mucho más grandes pero venga pero ya lo puedes dejar el solo cerrado ahora es cuidarte a ti exacto que se preparen que se preparen que se preparen que se preparen sí yo recuerdo ese momento histórico eso fue una noticia en Puerto Rico full este pero en aquel momento como no había redes sociales el contexto solamente venía de la estación de radio o quizás los canales de televisión no había manera pero la logramos matar o sea yo fui tan tan enérgico que yo creo que logramos logramos matarla o sea no fue un issue ya cerca de las elecciones y entonces pues para colmo mi hija entonces da me presenta en el cierre de campaña yo no sabía lo que ella iba a decir porque lo escribió ella con una gente que la ayudó y pues fue un mensaje de mucho de mucho impacto hablemos del gobierno que tuviste compartido porque de entrada a los dos presidentes de los cuerpos no ir a esa cena pues más o menos tú podías tantear lo que te esperaba en ese ecuatrenio 2004-2008 cuando tú ganas la gobernación yo recuerdo que pasamos tantas cosas y que ahí el gobierno compartido este ecuatrenio ha sido un gobierno compartido si se ha sentido pero no tanto como el tuyo estoy de acuerdo o sea el tuyo fue un desastre porque no había consenso para nada mira yo no lo recuerdo de memoria pero yo hice el scoreboard de cuánta legislación yo presenté y cuántas me aprobaron y era un porciento mínimo de lo que yo presentaba me lo aprobaban pero también hice el scoreboard de cuánta legislación de iniciativa de ellos yo le firmaba y yo le firmaba casi todo pero o sea no había forma de que ellos aprobaran nada de lo que yo proponía el primer presupuesto que me aprobaron no era el que yo proponía lo tuve que vetar porque se aprobaron el presupuesto que les dio la gana yo soy el primer gobernador que le dice al país señores tenemos un problema fiscal tenemos una crisis yo soy el primero que lo digo pero José Aponte decía que era mentira mía que había chavos de mal yo le pregunté a Alejandro García Padilla en esa misma ciudad que tú estás con ese mismo micrófono cuántos días después que tú ganaste la gobernación sabía que tú no podías cumplir lo que prometiste en tu campaña tú obviamente desde el día uno con el panorama de gobierno compartido sabías que no ibas a poder cumplir lo que prometiste en tu campaña pero qué tan jodido realmente estaba el gobierno cuando tú lo tomas en tus manos o sea cuál era tu percepción cuál era o la información que tú tenías versus la realidad bueno primero dos cosas aún después de que no fueron a la toma de posesión y que no fueron los líderes del PNP a esa escena quizás yo fui demasiado naif como se dice en inglés ingenuo y yo decía coño en algún momento van a venir y nos vamos a hacer mi hipótesis era si hay que hacer cosas difíciles políticamente y las hacemos juntos pues nos distribuimos la culpa entre populares y PNP y nadie gana pero tomamos la decisión correcta y si hacemos cosas que son muy buenas para el país nos distribuimos el éxito y nadie le va a decir lo logré yo solo yo traté por meses hasta que finalmente llegó un momento que dije esto es imposible esto es imposible en términos de la situación fiscal si durante el proceso de transición yo me doy cuenta que la situación es mucho más complicada de la que yo creía claro si hubiera tenido una legislatura de mi partido o una legislatura responsiva pues hubiéramos buscado soluciones pero no o sea José Aponte se negaba que era el presidente de la cámara se negaba a aceptar que teníamos una situación de déficit lo que le llamaban déficit estructural que quiere decir que el gobierno de la forma que está estructurado gasta más que los ingresos que está recibiendo que fue lo que eventualmente pues nos llevó a la quiebra pero lo tengo que decir el primer gobernador que levanta eso es más en un momento antes del cierre de gobierno que yo siempre he dicho yo no fue que yo cerré el gobierno que el gobierno se quedó sin dinero son dos cosas diferentes no fue que a mí me dio la mala ganada de apagar la llave como un mes dos o tres semanas antes porque yo sabía hacia dónde íbamos y le habíamos mandado mensajeros a José Aponte y le habíamos enseñado todo todo y él decía que no que no yo recuerdo que yo dije lo que hagamos o no hagamos en las próximas semanas va a marcar las próximas generaciones y la gran la gran tragedia es el gobierno cierra porque yo le digo a José Aponte mira vamos a hacer una reforma fiscal y vamos a hacer una reforma contributiva que resuelva este problema pero eso se tarda unos meses dame un último préstamo de 500 millones de dólares que ahora hay parece pinos porque ahora son billones dame un último préstamo de 500 millones para yo poder cerrar el año fiscal para yo poder terminar el año fiscal y de ahí se acaban los préstamos y él me dijo que no cerró el gobierno dos semanas después adivina que aprobaron un préstamo exactamente lo que yo pedía exactamente lo que yo pedía pero con el crédito de ellos whatever el costo político lo pagué yo eso sí el costo político lo pagué yo pero exactamente lo que yo le dije necesitamos esto para evitar el cierre del gobierno dos semanas después lo aprobaron exactamente lo mismo yo recuerdo que usted un día cuando se cerró el gobierno usted y esto fue no sé si fue un show y ya que te tengo de frente me puedes decir si fue parte de una estrategia o no pero usted se fue a pie de fortaleza caminando al Capitolio para reunirse con Dalmau con Dalmau no pero con Aponte con Aponte se reúne con Aponte recuerdo que salió la prensa estaba afuera para recibirlo y sus palabras textuales fueron que Aponte sacó un pañuelo y le dijo toma para que sigas llorando algo así más o menos así fue así fue qué tan cabrón puede ser eso o sea qué tan duro puede ser sentarse frente a una persona lo que pasa es que todavía a mí me cuesta lo juro a mí me cuesta ver cómo personas toman actitudes como esa con un gobierno cerrado entiéndase que en aquel momento y me imagino que actualmente el gobierno es el mayor empleador de la isla entonces de repente tienen mucha gente en la calle en sus casas que no hay dinero para la nómina sufriendo con una incertidumbre y una ansiedad terrible el puertorriqueño porque siempre cada vez que yo hablo aquí por estos micrófonos hablo por el puertorriqueño por la gente los políticos está chévere y todo no no pero las acciones de los políticos le afecta a mi gente a nuestra gente entonces yo vi lo del pañuelo y toda la cosa pero que yo no puedo entender que alguien sea tan cabrón bro yo tampoco literalmente fue eso o sea hay un gobierno cerrado hermano vamos a buscar consensos vamos a buscar soluciones deja tu cabronería y deja tu mierda porque hermano el gobernador soy yo no es no es Rosselló se acabó ese momento vamos a trabajar por la isla pero eso no existe y eso es mi ese es mi mayor problema ahora mismo actualmente o sea mi mayor mal humor mi mayor este enojo con los políticos o sea la campaña se acaba cada cual coge su escaño de los que ganaron de los que perdieron y vamos a trabar por el país pero no es así mira yo cuando ese proceso déjame hacer una aclaración o sea el gobierno no cerró completamente precisamente como yo sabía que nos íbamos a quedar sin dinero yo le dije a Hacienda Oficina de Gerencia y Presupuestos el Banco de Fomento tráigame un plan para yo tener dinero el año fiscal cierra el 30 de junio yo tener dinero mayo y junio para mantener operando la policía el centro médico los bomberos o sea nada de eso cerró todo lo demás pues lo tuve que cerrar era ahorra chavos aquí para que tú le puedas seguir pagando a los policías a los bomberos al centro médico hasta que hasta que termine el año el año el año fiscal yo sabía que lo que estaba pasando era tan duro para el pueblo de Puerto Rico que yo me reunía con mis grupos más cercanos dos o tres noches corridas con una psiquiatra no para que nos diera tratamiento a nosotros para que nos explicara lo que estaba pasando en la mente de la gente del maestro que no podía ir a trabajar que no sabía si iba a cobrar o sea a ese nivel wow entonces yo hacía un programa yo hacía un programa de radio por Radio Isla pagado por el gobierno todos los días a las 3 de la tarde y entonces uno de esos días a las 3 de la tarde yo digo yo me voy a aparecer allí después me enteré que eso había pasado en el programa ay dios mío que era de la presidencia de Estados Unidos que fue famoso antes de House of Cards que era positivo este si no ay dios mío se me olvidó el nombre que eso había pasado y yo dije mire yo le juro yo había visto esa serie pero no la acabé de ver nunca fue acto decir vamos a caminar hasta allá tú sabes vamos a aparecernos allí o sea para tratar de dramatizar o sea nada de una reunión citada yo voy a aparecer allí y que me reciban y como te dije eso debe haber sido como el cuarto quinto sexto día duró una semana más y al final se aprobó exactamente lo que yo decía que se necesitaba para mantener operando el gobierno bajo tu gobierno fue que también se aprobó el Ibu Ibu que que tú habías dicho que no ibas a poner claro está al tener un gobierno compartido tuviste que entonces 2004 fue que se implementó el Ibu del 7% al día de hoy yo no tengo la más mínima duda que esa es de las cosas que más me afectó en mi imagen porque yo había dicho que no iba a aprobar un sales tax yo no creía en un sales tax lo primero que yo propuse como fuente de recaudo Puerto Rico tenía el arbitrio en el muelle el 6.6 pero entonces ese arbitrio tenía un montón de excepciones que se habían aprobado a través de los años que era una cosa ridícula si tú traías ropa como esta pagaba si traías ropa de niño no pagaba si traías una escoba no pagaba si traías el palo de la escoba pagaba era una cosa que no había forma de ponerlo en vigor y obviamente se prestaba para mucha evasión porque llegaba un furgón y decía no hay ropa de niño no es manera de irte ropa por ropita para todo entonces lo primero que yo propuse fue vamos a eliminar todas esas exclusiones y eso producía como 500 o 600 millones de pesos José Aponte dijo que no y el PNP dijo que no entonces pues yo seguía proponiendo cosas y proponiendo cosas y ya mucha gente no se acuerda yo propuse un impuesto a los bancos por dos años un impuesto a los bancos y un banque uno de los banqueros más grandes privados me dijo lo podemos pagar pero tú puedes imaginar tampoco te presenté el proyecto de ley todos los banqueros fueron para allá a la legislatura y el PNP el gran aliado o sea para que sepan me propuse un impuesto a los bancos y era por dos años nada más para tener la transición a poder hacer unas soluciones más a largo plazo ¿qué pasa? José Aponte presenta un proyecto de ley de reforma contributiva y pone un impuesto de IBU 7% y entonces yo digo bueno pues me tendré que tragar mis palabras pero si para poder tener una solución y lograr aprobar algo tengo que aceptar la propuesta de ello lo acepto oye el proyecto de ley que yo firmé si tú vas al origen es el proyecto de la cámara de José Aponte y de la delegación del PNP con la firma de Jennifer González o sea el proyecto que se convirtió en ley es el P de la C whatever que fue el presentado por ellos y tenía el 7% pero para el día de hoy el padre del IBU soy yo ven acá tú nunca has tenido la oportunidad de sentarte años después con Aponte hablar de este tipo de dinámica o no lo no voy a perder mi tiempo he coincidido con él socialmente o sea actividades públicas voy a perder mi tiempo and beyond that no tiene relación con nadie que estuvo bajo este gobierno compartido del partido contrario bueno no yo mantengo muy buena relación con 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 Kenneth McClinton muy buena relación siempre la tuvimos y la mantengo hasta el 2019 tenía buena relación con Jennifer este si yo tuve muy buena relación con Jennifer y ya no está allí Toñito Silva se retiró pero con Toñito Silva también mantuve siempre buena relación y con algunos nunca tuve ni buena ni mala o sea no interactuaba con ellos justamente estamos ahora mismo a 7 o 6 días de las elecciones veo Juan Dalmau por primera vez en la historia está en un partido que tiene unas posibilidades reales de ganar si tu me preguntas a mi debido a a los gobiernos populares y PNP y a todas las cosas que han pasado y lo que hemos vivido pues ha llevado a a una candidatura que hace que se yo 8 12 años atrás una candidatura de 2 3% no paría más de ahí partido este partido no quedaba ni inscrito en las elecciones no quedo inscrito cuando yo corrí no quedo inscrito si mi memoria no me falla en el 2008 y en el 2012 si mi memoria no me falla pero cuando hoy tiene una posibilidad genuina de ganarle a Jennifer González aunque todas las encuestas realmente la ponen como quieras victoriosa a ella yo quiero que tu me des el análisis de lo que tú entiendes que vende siendo muy responsable porque yo te veo sabes veo tú eres responsable en lo que dicen esta es la última encuesta que sale también quiero que me hables un poco sobre el profesor Ángel Rosa que él comenta que no cree mucha gente en esta encuesta porque en la versión anterior de Gator que él respeta la firma y todo pero el porcentaje de indecisos era menos y entonces en esta encuesta el porcentaje de indecisos son más entonces él dice que yo no te voy a leer los mensajes pero yo tengo mensajes de gente cambiando votos hoy hay gente hay más gente indecisa ok yo creo que hay más gente indecisa yo tengo mensajes de gente que me está diciendo me acabo de decidir por fulano me engano él dice que no puede ser de 8 subir a 12 que sería un país de extraterrestres o sea que este planeta esto sería un país donde viven extraterrestres si hoy en un país hay más indecisos que en la encuesta pasada a 6-7 días de la elección eso lo dijo Ángel Rosa oye gente yo consumo todo tipo de contenido a mí me parece que Ángel Rosa a mí me gusta el contenido de Ángel Rosa como el de Jay Fonseca el de todos estos panas porque realmente pues lo consumo todo me gusta y además si voy a hacer este tipo de contenido tengo que ser responsable también con la audiencia que nos siga a nosotros aquí para poder darle llevarle la data este pero full háblame de esta encuesta háblame de lo que tú entiendes que va a estar ocurriendo el próximo déjame decirte yo tuve una conversación con un líder del Partido Popular en diciembre en diciembre y le dije mira a mí me es difícil dar consejos porque históricamente cuando yo estaba en contienda era bien sencillo si la gente estaba encojona con el Partido Popular votaba por el PNP y si estaba encojona con el PNP votaba por el Popular y le dije pero esto ya empezó a cambiar en el 2016 cambió en el 2020 y no va a ser así le dije si la gente no está contenta en aquel momento no sabíamos si va a ser Jennifer o Pierluisi pero si la gente no está contenta con el gobierno del PNP eso no significa que automáticamente van a caer en el Partido Popular eso fue lo primero que le dije lo segundo que le dije a esta persona fue y una de las preocupaciones que yo tengo es que el mensaje es que Juan Dalmao no puede ganar porque es independentista y le dije tú sabes que implícitamente si ese es el único mensaje que tiene lo que estás diciendo es que Juan Dalmao es mejor que nuestro candidato pero y el mensaje tiene que ser que nuestro candidato es mejor que ningún otro estamos a una semana y todavía estamos en el mismo mensaje él no puede ganar porque es independentista pero Jennifer no dice que ella es mejor que él José Manuel no dice claramente yo creo que la campaña es negativa pero tú tienes que decir yo soy mejor yo soy mejor yo tengo más capacidad yo soy más inteligente yo tengo más historial ¿qué es lo que ha hecho Javier Jiménez? sí pero Javier yo creo que el problema de Javier es otro podemos hacer otro podcast más yo creo que el problema de Javier que no crece es que ese partido es un partido que se fundó como un partido fundamentalista religioso y salió de las iglesias y Javier será conservador pero Javier es conservador fiscal de gobierno chiquito y yo no creo o sea lo que hizo César Vázquez que hizo las campañas en las iglesias yo no creo que Javier lo está haciendo entonces Javier no habla de la yo pienso totalmente diferente pero Javier no habla del aborto Javier no habla de los gay rights Javier no habla de esos temas que era de los que hablaba César Vázquez y entonces aunque era radical lo hablaba lo hablaba y entonces pues tenía un sector que se lo robaba al PNP porque decía no no espérate yo estas son las cosas en las que yo creo educación con perspectiva de género todas esas cosas de las que hablaba Rodríguez Bebe pero Javier no ha hablado nada de eso en esta campaña y yo creo que se ha quedado flat en cuanto a eso que me parece una excelente candidata Rodríguez Bebe ah se va a quedar con ese partido después de después de estas elecciones sin duda alguna ella se va a quedar con ese partido si lo quiere o sea que no sé si lo quiere pero ella se queda con ese partido así que estamos en un escenario que cualquier cosa puede pasar pero si cualquier cosa incluye que que Juan Dalmau tiene posibilidades reales de ganar o sea que no puede aparecerlo con la mano tiene posibilidades reales de ganar o sea aquí Molusco esto empezó en el 2016 2016 comenzó y luego se aceleró en el 2020 lo que yo en un escrito que publicé en la revista jurídica de la UPR en el 2021 le llamé la revolución del elector la gente está haciendo lo que le da la gana el disco de Black Bunny yo hago yo hago lo que me da la gana la gente está haciendo lo que le da la gana la gente puede ser fanática del alcalde popular de su pueblo y le dicen al alcalde estoy contigo y después votan por el alcalde votan por el gobernador de otro partido votan por el legislador de otro partido votan por la estadidad votan por la libre asociación hacen lo que le dé la gana y eso comienza en el 2016 con los votos de Lugaro y de y de Manuel Cidre como candidatos independientes que entre los dos cogieron un 15 no un 19% eso es un partido eso es un montón eso es un partido y Vargas Vidot salió senador independiente yo se lo digo a Vargas Vidot en su oficial yo jamás en mi vida pensé que yo iba a ver un senador independiente aquí y lo has hecho dos veces le dije lo has hecho dos veces y ojalá y vuelva a salir me parece que contribuye a la diversidad que debe haber en la legislatura de Puerto Rico así que eso pasa en el 2016 y el PNP y el PPD entienden que eso fue un accidente lo de Lugaro y Cidre y entonces viene el 2020 se crea Victoria Ciudadana el Juan Dalmau despega logra conectar con un sector de la población y pues entre ellos dos sacan 27 28% ¿cuál fue la reacción del partido popular y del PNP? porque me lo dijeron a mí ah no no eso fue la pandemia eso fue una cosa olvídate deja que los viejitos vuelvan a votar que todo va a cambiar y yo les decía no señores aquí está pasando algo y si mi partido y el PNP no se ajustan a la nueva realidad yo no había surprise y no hicieron o sea y esto sí se lo he dicho a Jesús Manuel no voy a hablar yo le doy consejo al que me pida consejo pero si yo le dije a Jesús Manuel hace meses atrás tú estás heredando algo que no es tu responsabilidad tú estás cogiendo una marca que se llama Partido Popular que está deteriorada el PNP también el PNP también o sea que tú cargas con una marca que cuando tú la tienes ya está deteriorada esto es bien sencillo la gente primero hay una generación nueva levantándose que son la generación que vieron a sus papás perder su empleo que son las generaciones que han visto a familiares irse de Puerto Rico porque no hay oportunidades que lo único que han vivido es la crisis exacto son generaciones que han vivido la crisis y que no se ve una mira mano yo a veces yo veo podcast donde yo veo gente que dice yo prefiero seguir viviendo donde estamos viviendo y como estamos viviendo a que gane la izquierda y se ha convertido como tú dijiste hace unos minutos atrás en la izquierda la derecha en el centro en el independentismo en el separatismo en el comunismo y en eso es que ha girado toda la campaña en que si Juan Dermas va a despropiar tierras y que se va no va a usar los fondos federales incluso Jennifer González esta mañana fue a guapa y yo la vi con el mismo libreto se veía un poco más nerviosa porque la iban a le iban a preguntar sobre Donald Trump eso la pone a ella en una posición bien difícil porque ella tiene que ser bien cuidadosa lo que dice encontrar una antroposición y se van a ganar y si ella gana o sea es una posición bien complicada para ella políticamente hablando pero se veía difícil a diferencia por ejemplo de la entrevista que yo le hice que se ve bien segura en lo que decía no se veía nada segura en la mañana de hoy yo creo que las últimas semanas no han sido buenas para Jennifer yo creo que Jennifer está cometiendo unos errores se parece a lo que le pasó a Pedro Rosselló conmigo en el 2004 que era la arrogancia el menosprecio a la oposición y este sentido de que yo soy invencible y ella está cometiendo lleva semanas cometiendo errores que creo que le cuestan votos o sea yo creo que mientras más la gente conoce a Jennifer González menos quieren votar por ella lo que están decidiendo ahora es cuál es el voto donde de alguna forma puedo demostrar que no quiero que sea ella la gobernadora y eso para mí se está decidiendo esta semana esta semana cuando tú hablas con gente que sabe de esto porque me imagino que las conversaciones que tú tienes son con gente que realmente porque tú trabajas en esto tú vives tu vida 100% sido política y para ti más que más que algo que es laboral o sea que es lo que trabajas realmente te apasiona si lo vivo estoy de acuerdo como no estoy de candidato pues me encanta tener el programa de radio hacer los podcast porque entonces pues digo lo que me dé la gana sobre estos temas como estoy teniendo la conversación contigo te trae problemas en tu colectividad ¿te consideran popular a ti o te consideran como que te consideran yo te puedo decir que Jesús Manuel y su gente me llaman y me piden consejo y saben que estaba ahí pero te puedo decir si Juan Dalmón me pide un consejo se lo va a dar también ¿Jesús Manuel no tiene posibilidades? yo no me atreveré a decir así categóricamente que no pero el hecho de que se cancelaran los dos debates por las razones que se cancelaron le quitó una gran oportunidad él necesitaba el momento tipo este alacrán que yo tuve esa situación esa circunstancia le quitó unas posibilidades de hacer unos contrastes correctamente pero unos contrastes con Jennifer y con Jesús Manuel y la vida política y la vida en general es una mezcla de realidad y percepción y esa percepción de que estás en tercer lugar es bien difícil sobreponerse sobreponerse a ella pero en una carrera de tres que nunca la habíamos tenido en Puerto Rico nunca la habíamos tenido en Puerto Rico cualquier cosa puede suceder pero entre ellos pues te digo que hoy las posibilidades de que Juan Dalmao pueda ganar son unas posibilidades reales yo lo llevo diciendo hace más de un año y se me reían en la cara ¿qué cosa? que Juan Dalmao podía ganar en privado lo he dicho desde hace más de un año cuidado Juan Dalmao puede ganar yo vi a Juan visitando cuánta universidad y cuánta escuela había mientras todos los demás estaban en la política tradicional yo sigo a todos en las redes así que o sea si hay algo tiene que esta encuesta esta encuesta la del nuevo día y la del vocero es este apoyo de los de 35 años para abajo a la candidatura de Juan Dalmao ¿qué quiere decir eso? que ya esto es una tendencia esos son los que votaron los que votaron por Lugaro en el 2016 no volvieron al PPD o al PNP votaron después por Lugaro o Juan Dalmao fueron creciendo o sea los que tenían 18 años a 21 en el 2016 hoy tienen 25 20 30 años según las encuestas siguen votando por Juan de 35 para abajo él domina según las encuestas las dos así que tú viste una generación unos primeros votantes en el 2016 que muchos de ellos votaron por Lugaro algunos quizás por Cidre podían votar por un candidato del partido tradicional después esos siguieron votando por Lugaro o Juan Dalmao en el 2020 pero se le añadieron los nuevos entonces la teoría de mi partido del PNP no no van a volver esos muchachitos cuando maduren van a volver y se van a convertir en Popular y PNP y las encuestas están diciendo que no que no aquí hay una diferencia generacional brutal y la ves en estatus la ves en estatus miren las encuestas en estatus como el apoyo a la estadidad baja dramáticamente entre los jóvenes y sube el apoyo a la libre asociación y la independencia dramáticamente entre la generación de 35 años para abajo yo creo que no hay nada peor que subestimar porque cuando tú subestimas supuestamente candidatos débiles por llamarlo de alguna manera y de repente te están rozando la nuca es bien terrible mira en el caso de Villafañe como realmente en el caso de la comisión para el puesto de comisión residente claramente vemos también en esa encuesta como Pablo Pablo José se ve que claramente como que se aproxima a ganar las elecciones por lo que te dije es la revolución del elector tú tienes gente votando según esas encuestas tú tienes gente votando por Juan Dalmau votando por Pablo José y votando por la estadidad sea un reguero o sea en las dos candidaturas principales no van a votar por ningún candidato estadista pero van a votar por la estadidad están haciendo lo que les da la gana y sabes que yo creo que eso es bueno en la democracia yo creo que eso es bueno porque eso creo que eso obliga a los partidos tradicionales a rehacerse reajustarse repensarse o van a desaparecer es que yo lo que creo es que el estatus no está en juego ahora mismo entonces volvemos a lo mismo no sé si opinan lo mismo y si opinan distinto me gustaría que me lo dijera pero el estatus no está en juego hoy y estas papeletas se inventan y tú fuiste el candidato esta papeleta que no sirve para nada que es la papeleta presidencial que es la papeleta del estatus no sirve para nada simplemente siempre ha sido un gancho para jalar el estadista para que lo lleven a votar eso es lo que pasa a mí me molestan los partidos que utilizan en el caso del PNP en particular yo lo he dicho públicamente y lo puedo repetir todo el tiempo a mí me molesta el PNP porque PNP utiliza el estatus político para que para que ganen sus candidatos candidatos malísimos entiendes yo veo estos tipos refugiándose en el estatus cogiendo de pendeja a la gente hay gente que ha muerto y no estamos ni cerca de la estadidad ¿qué tan lejos estamos de la estadidad? mira yo estoy escribiendo un libro como te dije y analizo todo esto la estadidad hoy en Washington está en peor situación que cuando yo por primera vez fui a esa ciudad en 1997 a cabiliar el tema del estatus el apoyo entre los republicanos la oposición entre los republicanos hoy es más fuerte que en 1997 a pesar de que Jennifer lleva allí ocho años y es republicana y esto que van a hacer el 5 de noviembre y te digo desde ya yo si voy a votar voy a votar por la libre asociación voy a votar que es una forma aunque yo sé que el resultado primero la estadidad va a ganar pero creo que es una foda la estadidad va a ganar pero se le van a reír en Washington le van a decir número uno porque ya pasó en el 2012 o sea están haciendo lo mismo le van a decir ah bueno la estadidad ganó pero fíjate vamos a imaginarnos que gane Jennifer pero fíjate la estadidad ganó con un 50% pero Jennifer sacó nada más que 35% nosotros acá entonces no entendemos muy bien pero entonces la legislatura no es de la estadista la legislatura es mixta pues nosotros no entendemos que aquí hay un mandato en segundo lugar pudiste pedirle al Departamento de Justicia de Estados Unidos que te validara la papeleta no te validaron la papeleta por ende en tercer lugar fue boicoteado por todos los partidos te van a repetir lo mismo porque el PNP comete los mismos errores ahora yo soy anti estadista eso lo sabe todo el mundo y creo en la libre asociación no creo que como está definida ahí es la mejor opción pero me parece que se le manda un mensaje claro al Congreso mire aquí hay una opción que para el futuro hay que considerarla con seriedad en las encuestas que están diciendo la libre asociación está creciendo cuando nadie la respalda no hay ningún partido si nadie le está haciendo coro no hay una campaña para ella en contra lo de hoy del vocero dice que la estadidad tiene 49% en julio tenía 45% y se han gastado más de un millón de pesos en campaña a favor de la estadidad y no crece y yo creo que aquí va a haber dos cosas ese resultado del plebiscito le va a rebotar en contra a la estadidad y el resultado de Kamala versus Trump también le va a resultar en contra a la estadidad porque cuando aquí Trump saque 25% nada más los republicanos van a decir estadidad estás loco porque nosotros nos vamos a comportar totalmente diferentes al resto de la nación porque de verdad no somos americanos no lo somos somos ciudadanos americanos pues es otra cosa aquí vemos la política de una forma totalmente diferente a ellos y ese resultado de esa papeleta de presidencial de embuste lo que van a hacer es van a sumar los votos de Kamala y las papeletas en blanco y entonces los republicanos van a decir pero pues que yo te voy a hacer estado o sea aquí tú tienes un porciento alto que no les importó votar por nadie y vas a ver de wey mientras en yo no sé cuál es el estado más demócrata de Estados Unidos debe ser California pues tú te imaginas que en California Trump saque 45% y aquí en Puerto Rico saque 25% sí y ese puede ser el escenario y don Héctor no somos un tipo que le gusten los consensos y le gusta hablar de school ni nada por el estilo y se ve bastante no iba a decir tú no estuviste conmigo te jodiste exactamente exactamente recordándome ahora en la entrevista que yo le hice Jennifer González ella dijo aquí en esa misma silla que tú estás sentado que ella ha sido la mayor ella ha sido la comisionada reciente que mayor fondo ha logrado para Puerto Rico yo le pregunté tú fuiste comisionada reciente yo le pregunté pero hay mucha gente que comenta que esos son fondos que ya vienen por default o sea que usted no tiene que hacer absolutamente nada y ella me contestó que no que ella tuvo que realmente trabajar para muchos fondos adicionales que no existían que ella es la comisionada reciente que más fondos ha traído para Puerto Rico eso es cierto eso es falso como es porque hoy el nuevo día tiene una historia de José Delgado el recorresponsal y básicamente la conclusión inequívoca es que todo lo que se ha conseguido gracias a los demócratas es más él señala y ella es republicana por esos proyectos que ella respaldó que beneficiaron a Puerto Rico que consiguieron cero votos republicanos en el congreso cero cero el proyecto de reconciliación o sea hay par de proyectos claro pues ella se benefició políticamente de María los terremotos y la pandemia si no hubiera pasado María si no hubiera habido la pandemia y si no hubiera habido terremotos Jennifer González no tendría nada que decirle a Puerto Rico el verdadero resultado de un comisionado residente es que resuelva de forma permanente desigualdades por ejemplo cuando yo fui comisionado residente mucha gente no se acuerda Puerto Rico era discriminado en el programa más importante de educación Title I título I y yo logré legislación ya nadie dice que Puerto Rico recibe menos fondos federales en educación que los estados porque recibimos yo resolví forever o sea se enmendó la ley de educación para que la fórmula para Puerto Rico fuera la misma a base de ingresos de niveles de pobreza la misma Jennifer llegó y cuál era su objetivo Medicaid no lo ha resuelto dentro de dos o tres años tenemos que ir otra vez a pelear porque no se ha resuelto Medicare Advantage no se ha resuelto SSI no se ha resuelto SNAP van convertirlo a estas fueron todas las cosas que ella dijo que iba a resolver nada de eso se ha resuelto claro pues hubo un terremoto hubo un huracán y pues lo de huracán te toca porque hay un huracán y hay una cosa que se llama FEMA pero también ahí estuvieron los demócratas primero con con Trump dando la pelea y después cuando ganó Biden que es donde vino la otra purrucha de chavos lean el artículo de José Delgado en el nuevo día de hoy hoy martes cuando estamos cuando estamos grabando lo dice claramente la inmensa mayoría de los chavos que se consiguieron fue por los demócratas porque los republicanos no estuvieron ahí háblame un poco de manufactura demócrata la genicidad sobre Puerto Rico adoptada en este cuadro en el congreso ese es de hoy 28 de octubre hay que leer corillo hay que leer buen artículo yo no he tenido la oportunidad de leerlo lo voy a poner en mi agenda para cuando me acueste esta noche darle una lectura no sé si se dan cuenta pero durante el día no tengo mucho tiempo yo no sé qué hora del día tú tienes para respirar por la noche cuando me acuesto cojo las cositas que quiero leer y las leo no pero eso es trabajo también chico para cogerlo suave no pero me gusta me divierto a mí me divierte a mí me divierte a mí me divierte quiero que o sea estamos hablando de quién tiene posibilidades para ganar y está chévere porque es parte de lo que quería hablar en este podcast aquí contigo pero hablemos realmente Jennifer González de ganar es una buena candidata de verdad Juan Dalmán es un buen candidato de verdad es un Manuel o sea tienen los quilates para gobernar los destinos de nuestro país porque siempre hablábamos tiene posibilidades en el momento un pam 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 y lo vemos como un deporte me preocupa mucho ver siempre la política como un deporte porque yo quisiera que realmente se eligieran los mejores candidatos para los destinos de nuestro país yo estoy de acuerdo en que yo no por mi o sea yo lo dije aquí yo entonces a Juan Dalmán yo no tengo problema con eso yo quiero darle oportunidad a gente nueva que no ha tenido oportunidad de batear y gobernarnos y dirigir los destinos de nuestro país yo no puedo votar por la misma cara porque yo no puedo yo no puedo esperar resultados distintos votando por los mismos eso es una locura yo ok voy a empezar en el siguiente orden Jesús Manuel Jesús Manuel es una persona inteligente persona honesta de abajo para arriba o sea de verdad de abajo se hizo se hizo el mismo yo creo que está capacitado como te dije ahorita su mayor dificultad que tiene es que está a la cabeza de mi partido que es una marca que se ha deteriorado y pues se le hace difícil pero si tú me preguntas si Jesús Manuel está capacitado yo te puedo decir que sí Juan Dalmau no tengo la más mínima duda que está capacitado no tengo ningún miedo a la vaina esa de la izquierda porque es que yo hice una descarga en Radio Isla que hasta Bad Bunny la puso en su story a mí me molesta porque a los populares nos acusaron de eso de que si Hernández Colón iba a traer la República Asociada y a mí a mí me hicieron un anuncio donde ponían la placita de San Juan con armas porque yo iba a traer también la República Asociada y el comunismo entonces yo digo ¿cómo yo me voy a quedar callado? cuando hacen exactamente lo mismo que se lo hicieron desde Muñoz Marín para acá pero yo le decía a una amistad estadista le decía ok vamos a imaginarnos que Juan Dalmau se quiere convertir en un dictador vamos a imaginarnos que sí sí hay gente que llega democráticamente y después se convierten en dictadores eso es cierto ajá pero ¿sabes cómo es que se convierten en dictadores? pues tiene un ejército claro alguien me puede decir ¿cuál es el ejército de Juan Dalmau? la policía de Puerto Rico que todos son PNP la Guardia Nacional que todos son populares o PNP ¿qué cabeza cabe? es que no tiene sentido yo digo hagan campaña con otras yo he dicho en mi podcast en el podcast con Zoe yo he dicho hay múltiples razones por las que usted debe decir que voten por Jennifer González y hay buenas razones por las que usted puede decir que no voten por Juan Dalmau pero por amor a Dios así que como yo no le tengo temor a eso yo creo que Juan Dalmau está capacitado también Jennifer a mí me preocupa su su cambios de postura o sea yo no sé qué es lo que Jennifer va a defender o sea Jennifer en el 2016 dijo que jamás iba a votar por Donald Trump después se convirtió cuando Donald Trump fue el candidato era co-chair de Latinos for Trump después de la insurrección del 6 de ahora del 6 de enero del 2021 dijo que jamás iba a votar por Donald Trump después fue a la convención los otros días que aunque le sacaron la estadidad de la papeleta allí estaba orgullosa votando por Trump y esta mañana no se atrevió a decir porque va a haber una papeleta que ellos legislaron o sea aquí esto es inescapable va a haber una papeleta que ellos legislaron pues diga si va a votar o no va a votar por Trump no lo dijo entonces yo digo una persona esto es un caso en múltiples ocasiones y Jennifer es una persona vengativa lo es o sea ella no es un team player ¿cómo es que una persona vengativa? si tú no estás con ella ella te tira con todo ¿en serio? pues pregúntale a cuánta gente en el PNP bendito chico ¿quién hizo a Ricky Rosselló? ella cuando Ricky Rosselló corre en primaria contra Pierre Luisi quien legitima esa candidatura es Jennifer y no tenía que endosar a Ricky 500 puñalas le ha metido a Pierre Luisi y después de eso y después de eso y yo soy testigo porque yo mira yo soy testigo porque yo iba a Washington y tenía comunicación con Ricky y tenía comunicación con ella y ella hablaba pestes de Ricky estoy hablando antes del verano del 2019 después ¿quién legitima a Pedro Pierre Luisi en el 2020? ella y a las 6 meses ella le estaba haciendo campaña en contra o sea si tú profundizas en la gente del PNP que la conoce están con ella pero saben que en cualquier momento le mete la puñalada esa es ella vengativa esa es ella ah que cae que cae cool claro que sí que es calle claro que sí claro que sí cae bien cae bien pero pues si tú me dijeras yo creo que una gobernación además va o sea va a gobernar con Tomás Rivera Chad por amor a Dios y con Johnny Méndez ¿cómo puede haber cambio con eso? o sea la única forma que Tomás Rivera Chad no es presidente del Senado es que usted no vote PNP pues si usted vota PNP le está dando la presidencia del Senado por lo menos la papeleta legislativa le está dando la presidencia del Senado a Tomás Rivera Chad y ella lo endosa ah que cambio puede haber con Tommy y Johnny Méndez a mí me da mucha risa cuando yo veo los videos de campaña el equipo completo la transformación el cambio primero la palabra cambio no puede estar en las palabras de esta gente no puede estar porque han tenido el turno al bate 500 veces así que no me hables de cambio ¿qué cambio tú estabas hablando? o sea a mí a mí y por ejemplo cuando me hablas de Tomás Rivera Chad solamente lo veo tirando el agua a la señora que tiene el letrero de Juan Dalma me parece yo lo he dicho públicamente eso es una sabandija o sea para mí Tomás Rivera Chad es una sabandija completamente yo tengo amigos en común lo he hecho en todo podcast y estoy como los políticos repitiendo lo mismo en cada podcast para que si no viste el otro lo recuerdes siempre he intentado de que yo me siente con Tomás Rivera Chad siempre he intentado de que yo hable con él la única razón por la cual amigos en común entre Tomás Rivera Chad y este servidor para que yo me siente con él para tratar de una manera yo tener un enlace con ese pana para que yo evite mi línea de lo que pienso de él por aquí y no va a pasar porque yo se lo dije a Juan Dalma en la cara si tú mañana eres gobernador de Puerto Rico y empiezas a hacer cabronadas y mierda que va a encontrar el pueblo te voy a coger y te voy a partir voy a utilizar la plataforma para partirte yo se lo dije ahí frente yo no tengo problemas con eso porque primero es Puerto Rico y así tiene que ser yo siempre tengo un dicho de que la democracia no es ir a votar una vez cada cuatro años que la democracia es un ejercicio de todos los días y si el que tú le diste el voto al mes te está fallando pues tú te expresas ahora en las redes sociales si convocan una marcha te vas a la marcha o sea la democracia es un ejercicio de todos los días de todos los días no es de una vez cada cuatro años ¿qué tan difícil fue tu situación cuando estuviste en el caso federal? pues imagínate extremadamente difícil desde el punto de vista político perdiste las elecciones por eso es político y familiar pero yo estaba o sea yo dormía bien todas las noches y yo estaba tranquilo yo sabía que aquí no había nada mis abogados sabían que ahí no había nada o sea Tomás Green cuando tú cuando tú contratas a Tomás Green todavía no estás pagando no se logró pagar pero somos buenos panas cada vez que voy a Washington él viene a Puerto Rico nada más que a janguear con conmigo y con los abogados del resto del team porque se hicieron ahí son amistades hizo amistades aquí y yo de vez en cuando voy a Washington de vez en cuando lo llamo y almorzamos siempre dice que ya está retirado pero no se acaba de retirar yo no sé yo creo que ya está llegando casi a los 80 años pero la primera vez que tú te sientas con 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 Tom Green tell me the truth o sea mi señor yo necesito saber todo todo lo que haya pasado aquí no hay nada o sea en ese caso mío mira no había un solo contrato de gobierno no había un solo jefe de agencia envuelto en nada no había nada que tuviera que ver nada con gobierno esto fue esto fue un caso fabricado para debilitarte para la reelección claro que sí por 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 José Emilia Rodríguez que era una activista PNP close con Romero Barceló no hay la más mínima duda y yo quiero que sepa que en aquel momento yo encuestaba y se hacía la pregunta usted cree que las acusaciones contra Aníbal Acevedo Vilá son por delitos serios o motivadas políticamente y la mayoría de la gente eso no quiere decir que iban a votar por mí la mayoría de la gente decían motivadas políticamente y tú sabes años después Tom Green nosotros yo siempre he sido de tratar de agradecer a la gente que está a mi alrededor voy a hacer dos cuentos aquí primero antes de las elecciones yo sabía que yo iba a perder las del 2008 pero yo entendía que una de las razones por las que yo no me quité es porque yo tenía una encuesta los otros dos posibles candidatos eran Willy Miranda Marín que en paz descanse y Alejandro García Padilla y luego de la acusación aunque yo perdía yo tenía mejores números que ellos dos entonces yo dije si ellos pueden ser el futuro del Partido Popular porque ellos si yo me quito va a correr uno de ellos va a perder y lo sacrificaste yo cargo con la cruz yo cargo con la cruz no te quedaste no te quedaste en la candidatura sacrificando el partido por el caso entonces si yo dejé de levantarle dinero a Tom Green y Tom Green se la jugó o sea cuando se acaba la elección entonces yo le digo a Tom bueno pues ahora me voy a dedicar a ayudar a levantar dinero para poder pagarte para poder pagarte a ti no fue una decisión fácil fue una decisión bien difícil en aquel momento pero a lo que voy hacemos el cierre de campaña como siempre que es el domingo antes de las elecciones estuvo brutal el 2008 bien brutal pero yo sabía lo que decían mis encuestas y entonces yo cité el lunes el día antes de las elecciones a una cena en Fortaleza con los que el equipo más cercano don Miguel Hernández Agosto que en paz descanse Irving Facio Carlos Pepe Rodríguez Juanita Colombani si se me queda alguno en alguno de mis libros lo he dado los detalles entonces ellos llegan allí el día antes de las elecciones y yo les digo mira yo no tengo nada que hablar con ustedes simplemente que yo sé que todos ustedes quieren que yo gane mañana pero que estén conscientes yo no voy a ganar mañana pero antes de mañana yo quería invitarlos a cenar para darle las gracias wow pues lo mismo hago cuando el juicio se está acabando o sea Tom Green vino aquí con un staff de abogados y entonces yo le digo a Piti mira Piti estamos en la última etapa no sabemos lo que va a pasar creemos que vamos a estar bien pero yo quiero invitarlos a todos yo vivía en una casa alquilada en ese momento yo quiero invitarlos a todos a una paella o algo el próximo domingo entonces los invito a todos a una paella para eso para darle las gracias mira gracias ustedes han hecho un trabajo brutal ya sabíamos que Fiscalía iba a terminar su presentación del caso y se estaba discutiendo la posibilidad de que yo me sentara a testificar además se había acordado quien iba a ser el primer testigo de nosotros entonces Arianduce que era parte del team de abogados me va a ver a mi casa y me dice mira Aníbal yo no puedo quedarme por la tarde para la paella yo no cocine me mandé a ordenar la paella claro mi Piti cocinó no puedo quedar para la paella pero yo quiero que le digas a Tom Green que yo no creo que fulano de tal debe ser el primer testigo por esto y por esto por esto ok y entonces pues estamos en el party en casa en la terraza y yo le digo a Tom mira Tom me viene a ver Arianduce temprano y me dijo esto y entonces empezamos a hablar y él me dice vámonos para adentro de la casa y llama a otro abogado principal que él tiene a un chamaco joven Berenson ya habló ahora me acuerdo estoy malo con los nombres entonces de que fulano no se vaya a sentar a testificar pues inmediatamente pasamos y tú te debes sentar a testificar y yo estoy listo pero ustedes son los abogados y de momento el chamaco joven dice y que si no presentamos nada de evidencia porque el caso era tan flojo o sea todos los testigos de fiscalía todos entendía que yo era inocente todos todos los testigos de fiscalía esto es perfectamente legal le decían a Tom Green y a sus abogados lo que iban a decir porque eso es perfectamente legal o sea tú puedes hablar con los testigos a nosotros no hubo ningún elemento sorpresa sabíamos todo lo que la gente iba a decir porque eran tonterías estupideces que no me vinculaban a mí que no había ningún contrato que no había nada pero de momento dice Brad creo que se llama y que si no presentamos nada de evidencia y empieza esa discusión y Tom Green me dice llama a tu esposa realmente Pity no era abogada y Pity viene para acá y se le explica mira que estamos considerando esto y Tom quiere saber si tú estás de acuerdo y ella me mira y dice pues ok y ahí se decidió que no se iba a presentar nada de evidencia pero había que guardarlo en secreto porque la otra acusada mi amiga mi hermana Luisita Inclanten a su propio abogado y si ellos decían que iban a presentar evidencia pues la estrategia no funcionaba y el abogado de ella estaba fuera de Puerto Rico y llegaba el lunes así que nos quedamos callados Tom y sus abogados lo consultan a él y él está de acuerdo con la estrategia pero al primer testigo que te dije se le hizo ir al tribunal estaba allí la esposa del testigo estaba en sala mientras él estaba en la salón de los testigos y cuando fiscalía termina Tom Green se para y dice we rest our case la cara de los fiscales la cara de todo el mundo es que es esto y en hora y media el jurado unánime porque hay gente que dice disparate a nivel federal tiene que ser unánime culpable o unánime no culpable lo otro es lo que se llama home jury que te pueden volver a acusar y en cuestión de hora y media deliberaron y se acabó el evento el cuento que te hago años después Tom Green me dice tú sabes que en toda mi vida como abogado yo esa fue la primera y única vez que yo no he presentado nada de evidencia wow yo nunca había hecho eso y me dijo por eso porque yo dije que tu esposa tenía que estar aquí para que la decisión no fuera mía mía nada más ni tuya ni tuya nada más ¿cuánto cuánto costó un caso como este? como entre todos los entre como dos millones de pesos y se levantó se creó un fideicomiso había un ex juez el juez Hermida que todavía está vivo Victoria Muñoz yo no veía nada de eso se abrió una cuenta en el Banco Popular donde la gente iba y depositaba se decía esta es la cuenta la gente iba y depositaba sin no saber quién estaba estaban 20 pesos 30 pesos 100 pesos lo que sea y se fue pagando y yo creo que con casi dos millones de pesos wow por un caso mucha de la gente mucha de la gente por no decirte casi todos de los que en ese caso se declararon culpables eran inocentes pero no tenían como pagar abogados y la usted no tiene idea de lo que hacía la fiscalía les decía prepárate que viene otra ronda más de acusaciones y era embuste era embuste es más ninguno de los que se declaró culpable testificó no lo citaron de testigo pero no tienen nada que decir o sea que siempre alguien se declaró culpable para que se convierta en testigo de estrella ninguno casos fabricados definitivamente dos millones tuviste que pagar o en casos fabricados definitivamente y como y que me marcó políticamente para el resto de mi vida si se desarticuló y tuviste que decidir entonces pues no si tú tenías proyecciones de seguir bueno bueno sí la elección del 2000 pero si hubiera perdido mira ahí Tom Green diablo tu gente buena de verdad oye pero que pasó eso tiene que ser buscándolo en mi facebook eso es un googleazo de una ya parece eso es eso tiene que haber sido una de las visitas allá en Washington Tom Green sí sí tremendo gallo ha cambiado bastante ha cambiado sí 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 ahí está muy bien no o sea yo corrí en el 2020 para comisionado residente por dos razones primero no había ningún un candidato de verdad que yo creyera que lo podía hacer en el Partido Popular si por ejemplo lo tengo que decir si Carmen Yulín en vez de correr para gobernador hubiera corrido para comisionado residente en aquel momento en el 2020 me quedaba en mi programa de radio y en las cosas que estaba haciendo y lo otro pues una forma de uno decir te queda alguna viabilidad política y obviamente Jennifer se encargó de recordarle a todo el mundo el juicio y bla 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 en anuncios de 30 segundos aquí yo tengo tiempo para explicártelo claro pero en anuncios de 30 segundos tú sabes no hay mucho espacio este es un momento que todavía la gente recuerda el momento cuando estuviste ahí en el debate que estuvieron frente a frente Jennifer González y tú tenemos el momento si lo tenemos lo podemos poner para que me digas que bajo ese mismo caso que él hace referencia 10 de los 13 acusados fueron culpables imagínate puso a su familia a lavar dinero sucio para su propia campaña yo tengo que reaccionar no yo tengo que reaccionar menciono a mi familia Jennifer tú sabes quién es Dolores Gándara Titi Lola la hermana de Piti que murió de cáncer que era una profesional que lo más que quería en su vida era a su familia a su sobrino y tú la pusiste en ese anuncio sucio y ella nunca fue mencionada en ese caso nunca otra de tus mentiras por eso Piti pensaba Piti pensaba que tú la respetabas y que había cierto cariño no te metas con la familia mentiste en el anuncio wow y justamente cuando tú le dices mentiste en el anuncio solamente me recuerda la campaña de Jennifer mentirosa que durante todas estas últimas semanas ha sido bien repetitivo bien repetitivo incluso Alejandro García Padilla también le dice mentirosa en un post que nosotros pusimos donde ella acusa a Alejandro García Padilla que lo de la ley 7 comenzó bajo su administración siendo Alejandro García Padilla gobernador luego de la administración y por tuño y cuando la veo ahí que me dio a tu cuñada ahí ella obviamente los federales investigaron cosas absurdas y mi y Titi Lola que en paz descanse había hecho un donativo de su chavo pues era una profesional y entonces aparece pero no en el juicio ni nada porque no había nada y entonces Jennifer pone un anuncio y pone las listas de los supuestos familiares y cuando Piti ve eso Piti dice yo a llorar ajá y o sea era tan sencillo como simplemente mirar ven acá esta fue alguna de las personas que se llevó a testificar pues salvió algo de evidencia en cuanto a eso esa es una la segunda ella avanza toda su campaña contra mí de que yo era una vergüenza para Puerto Rico y era Washington carajo yo iba a Washington y ella me consultaba y yo fui con ella a reuniones con Nancy Pelosi cuéntame más tú sabes por eso es que te digo yo iba y me reunía con congresista y le mandaba textos mira Jennifer este aquí no tienen el mensaje todavía claro de lo que queremos o sea el gobierno de Ricky Rosselló o sea yo estaba porque Ricky me pidió que la compañera porque sabía que yo tenía los contactos que quien le podía ayudar en una reunión con Nancy Pelosi era yo con Roger Wicker que era republicano que era republicano era yo y en ese proceso yo me comunicaba con la gente del gobernador y tenía una comunicación directa con ella en Washington sobre asuntos de Washington y después dice que yo soy una vergüenza para ir a Washington Aníbal gracias por estar con nosotros gracias por este rato en este podcast para mí ha sido un honor este yo no sé si los que están viendo este podcast tuvieron la misma experiencia que yo tuve o sea yo estoy llevando el podcast estoy entrevistando a Aníbal Acevedo Vila pero obviamente me encanta saber de la historia cosas que interioridades que muchas veces pues no sabemos porque pues no salieron nunca públicamente y entonces incluso que nos refresquen la mente de cierta manera aquí hay un montón de información en este podcast es para que tú lo compartas ahí está la caja de comentarios pero no sé si realmente te pasó lo mismo que a mí primero llegamos casi ya más de hora y media ¿no? hora y media en este podcast o sea yo no he sentido el tiempo número uno número dos me lo he disfrutado muchísimo me gusta la historia y estoy como que siento como que me hubiera gustado estar un rato más no podemos estar un rato más Aníbal Acevedo Vila tiene compromiso es una persona como yo trabaja desde las 5 de la mañana y no sé ahora se acuesta usted me acusa que yo no me acuesto pero seguramente también se acuesta bastante tarde y pero ha sido increíble gracias por la invitación de verdad yo anoche alguien me preguntó ¿estás preparado? yo pues por lo que sea ya como uno está fuera de de candidatura así que mi preparación era estar listo para lo que tú quisieras preguntarme eh así que te lo te lo agradezco y como tú tienes más audiencia que yo síganme en mi canal de YouTube me buscan Aníbal Acevedo Vila es sencillito y también tengo el podcast con Suela Hoy que se llama análisis de la Z tala síganme en esos dos canales y obviamente en las redes sociales no 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 hay duda yo consumo los podcasts y son oye sumamente entretenidos sumamente informativos y también es una buena alternativa para que los puedan cachar a través de YouTube en la base de Vila ¿cómo se llama el podcast con Suela? análisis de la Z a la A ahí mismo en ese mismo canal no son dos canales diferentes tenemos que de alguna forma organizarnos mejor pero tienes que consolidar sí pero nada después podemos hablar y yo te voy a dar una manita en eso con el corillo aquí así que ya tú sabes también puedes seguirlo a través de todas sus plataformas redes sociales Aníbal Acevedo Vila que fue corriendo durante todo el podcast en el cintillito abajo también dale like a este contenido ahí está la caja de comentarios para y comparte el contenido es bueno este contenido lo estamos haciendo para que lo puedas compartir eh porque en este podcast tenemos de todo desde la historia de Aníbal Acevedo Vila hasta hasta lo que hasta estas elecciones que que son en los próximos días aquí en Puerto Rico gracias por estar con nosotros muchas gracias Molusco TV